A todos los televidentes de Canal 6, muy preocupado, muy muy preocupado, porque a través del ajuste que hace la Nación y la provincia, que es un ajuste despiadado, nosotros nos vemos obligados a hacer un recorte en el que se verán afectados, y voy a nombrar algunas de las cosas que nos están pasando, se verán afectados algunos servicios que realmente nosotros consideramos primordiales, que es lo último que vamos a hacer. En sí, pedirle al pueblo de Salto, que siempre me ha acompañado, que en la medida de las posibilidades, vuelvo a repetir, en la medida de las posibilidades, cumplan con la obligación del pago de las tasas municipales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros dependemos un poco de las tasas municipales. Es posible que fijamos un valor X, en este momento está 35, 36, 37 pesos, tal es así que hoy me anuncian que nosotros estábamos pagando 4 millones y medio, 5 millones de pesos de proveedores, hoy estamos en 7 millones de pesos de proveedores. Es decir que se nos pone tremendamente complicado poder cumplir con la comunidad. Pero hay algunos ejemplos que yo quiero citar que me parece que son importantes. Yo me voy a referir al primer ejemplo que es el de la patrulla rural. El problema del gasoil. La provincia de Buenos Aires, aunque ustedes no crean, y que los productores agropecuarios lo saben porque hemos estado charlando con ellos, con FED, con APAS, está mandando 2 litros de combustible por día, 2 litros, escuchen bien, de combustible por día, para cada patrulla rural, es decir, para cada Toyota, si se puede hablar en esos términos. Imagínense lo que es 2 litros por día. No pueden llegar a cumplir las necesidades mínimas, tal es así que hubo una serie de robos en el campo que la gente no los puede cubrir. Nosotros que le estábamos dando 90 litros por día, pasamos a darle 30 litros por día. Y pedimos a lo mejor la solidaridad de las instituciones y todo para que podamos cumplir con esto. Pero evidentemente las instituciones dijeron una cosa, que es la verdad, que se arregle la provincia, que la provincia cobra onerosos impuestos y que no puede bajo ningún punto de vista mandar 2 litros por día. Eso es lo que está mandando. Ni hablar, porque la municipalidad banca. Parte de la patrulla rural, por supuesto, toda la policía comunal en que nos está mandando 150 mil pesos por mes, en el cual pagamos repuesto, pagamos rotura, pagamos el combustible y pagamos todo lo que se te pueda ocurrir. Y la comisaría de las mujeres. Es decir que con todo esto nosotros no podemos seguir trabajando de esta manera y hemos pegado un golpe de volante y decirle a la provincia que cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir porque nos sigue trasladando cosas y nosotros no podemos cumplir. Pero los comedores se fueron de 60 a 70 personas, se fueron a 270, 280 personas. Ahora con un aliciente más. Nosotros privilegiábamos los niños, las madres embarazadas y todo aquel caso de desnutrición. Pero ahora tenemos un problema más con todo esto. El otro día, que yo creo que te había comentado a vos, hubo 20 o 30 madres que se vio un hecho muy angustiante se quedaron sentadas y dijeron que no tenían que comer, que se quedaban a comer. Y bueno, ante esta situación, aquella madre que venga y que no tenga que comer al mediodía, nosotros le vamos a dar de comer también, como hicimos en otra época. Allá por el 2001 me acuerdo que hicimos algo parecido. Ahora vamos a hacer lo mismo. Es decir que sigue recortando el gobierno nacional y el gobierno provincial, sigue ajustándonos en los diseños del Fondo Monetario Internacional y sigue trabajando de esta manera. ¡Gracias!